En otras cosas, el presidente Felipe Calderón y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, inauguraron la Feria de la Salud y Prevención en el municipio de Islahuaca. ...la necesidad de que la población en general tome medidas para prevenir enfermedades. Esto durante la inauguración de la Feria de Salud en el Estado de México, donde advirtió que la obesidad ya es un problema de vida o muerte. Si México, las mexicanas y los mexicanos, no le entramos en serio a la prevención de salud, no vamos a poder enfrentar a largo plazo el gravísimo problema de salud que se nos viene. No es materia de ningún honor el que México ya sea el país con más sobrepeso, con más obesidad en el mundo, especialmente en los niños. Este problema de salud, lo conoció el presidente, también tiene que ver con las malas prácticas de alimentación, pues mientras en el pasado se comía fruta y agua fresca, ahora los niños son grandes consumidores de frituras y refrescos. Otra de las consecuencias es el costo que está generando el aumento de la población con problemas de salud. Miren, se los digo como presidente de la República, si algo me ha tocado ver es cómo van subiendo las necesidades de dinero para los hospitales y las clínicas. Por su parte, el gobernador del Estado de México reafirmó el compromiso con los mexiquenses y con el gobierno federal para lograr una mayor cultura de la prevención y con ello evitar que haya una detección tardía de enfermedades como el cáncer. Más allá de los orígenes partidarios que tenga cualquier gobierno, lo que nos interesa es cumplirle a los mexiquenses. Y eso, esa ha sido justamente la marca y distintivo que hemos querido acreditar en el esfuerzo gubernamental. Ambos mandatarios recorrieron las unidades donde se están llevando a cabo pruebas médicas y la aplicación de vacunas a los habitantes del municipio de Xlahuaca. TBCN Territorio, Ana Luisa Ruiz.